Hace poco, mi hermano menor se aficionó a la caza. Nunca disfruté de los bosques ni de las acampadas. Yo era más de los que se acostaban bajo una pila de mantas con un libro. Quería apoyarle en su nueva afición, así que le dije que iría con él y su mujer a cazar un fin de semana. El día antes de salir, sentí un pequeño resfriado. Cuando montamos el campamento y nos adentramos en el bosque para empezar a cazar, ya tenía fiebre. El tiempo gris y lluvioso no me ayudaba en absoluto. Mi hermano me prestó un rifle, aunque nunca había usado uno. Decidí pronto que no iba a disparar a nada, el resfriado era una buena excusa para hacerlo. Estaba contra un árbol, por los efectos de la fiebre, cuando mi hermano le disparó a algo. Oía su mujer jadear cuando algo grande que se veía a lo lejos cayó al suelo. Cuando miré a los dos, me di cuenta de que algo iba muy mal. Sus rostros estaban pálidos y conmocionados por lo que acababa de ocurrir. Al principio, estaba convencida de que mi hermano había disparado accidentalmente a alguien. Miré a través de los árboles intentando ver que se había derrumbado. Al ver una forma blanca entre los arbustos, me puse en marcha dispuesta a ayudar mientras los otros dos permanecían congelados en el sitio. Llegué primero para ver a qué le disparó mi hermano. Para mi alivio, era un ciervo. Era blanco puro y me quedé asombrada ante el hermoso pelaje. Nunca había visto un ciervo blanco, y una punzada de dolor me llegó al pecho por el hecho de que estuviera muerto. Finalmente, mi hermano y su mujer se acercaron, aún pálidos. ¿Qué es eso? Preguntó en voz baja. Le miré, confundida por la pregunta durante unos segundos. Es un ciervo. ¿Cómo podía no verlo? Volví a estudiarlo intentando ver a qué se refería. Cuando mis ojos se posaron en la cara del ciervo, por fin empecé a comprender la gravedad de la situación. Sé que tenía cuernos, pero por mi vida que no puedo recordar cómo era la cara. Mi memoria estaba en blanco. Mientras lo miraba fijamente, mi cerebro se negaba a verlo. Retrocedí unos pasos, asustada, y pensé que la fiebre me estaba volviendo loca. Eso no tiene ningún sentido. Dije en voz baja entre algunas toses. El ciervo que teníamos delante era especial. Más que especial. Y mi hermano le había disparado. Miré la herida que había matado al pobre animal, para ver sangre de color perla manchando las heridas. Se me retorció el estómago de arrepentimiento y sentí que estaba a punto de sollozar. Giré la cabeza incapaz de seguir mirándolo. ¿Qué debemos hacer? Preguntó su mujer, Kathy, con voz temblorosa. No deberíamos dejar que la carne se desperdicie. Comentó mi hermano. Sentí que todo el bosque se paralizaba ante su comentario. Era como si el aire mismo dejara de moverse. Me repugnó. Ya era bastante terrible que esta criatura estuviera muerta, y mi hermano quisiera faltarle aún más al respeto. Sabía que era natural que los animales se comieran unos a otros, y lógicamente sería un desperdicio no comerse a este ciervo. Pero, instintivamente sabía que esta criatura no estaba destinada a hacer comida. Era algo que existía fuera del orden natural. Algo poderoso, pero lo suficientemente frágil como para ser asesinado por una sola bala. Estás loco, les hice. Bajé la mirada hacia la forma blanca y sacudí la cabeza febril. Dejaremos que se lo lleve el bosque. Aceptó a regañadientes. Dejé el rifle prestado y empecé a recoger ramas caídas. Mi hermano hizo lo mismo. Kathy recogió flores silvestres, y en poco tiempo cubrimos al ciervo en señal de respeto. Nunca podríamos retractarnos de haberlo matado, pero sin mostrar remordimiento. Sin mediar palabra, dejamos atrás a la criatura, con un gran peso en el pecho. Cuando volvimos al campamento, me sentía tan mal que me acosté en cuanto llegamos. Me envolví en mantas y caí en un profundo sueño, del que sólo me desperté para beber agua y aliviar la sequedad de mi garganta. Mi leve resfriado se convirtió en una gripe en toda regla, y no estaba en condiciones de salir del bosque. Cuando volví a despertar, era de día, pero seguía siendo gris y frío. ¿Cómo estás? Me preguntó Kathy cuando salí de mi tienda. Horrible. ¿Cuál es el plan? Sentía que mi cabeza iba a explotar y todo mi cuerpo estaba débil. Se acercó y me dio una taza de té caliente que agradecí mucho. Nos quedaremos hasta que te sientas mejor, y el tiempo no esté tan mal. Deberíamos sacarte de este bosque, pero casi te mataría caminar bajo la lluvia para llegar a la camioneta. Quédate dentro de tu tienda, y mantente abrigada y seca. Has traído libros. Asentí sorbiendo mi té. Me pareció un buen plan. Esperaba que la fiebre sólo durara un día más y pudiéramos irnos. Lo que había pasado el día anterior realmente me estaba asustando. El bosque que nos rodeaba parecía hostil. El viento aullaba entre los árboles y reprimí un suspiro. Llevé mi té de vuelta a la tienda y me envolví en mantas una vez más, pero sin sentir más calor. El viento seguía aullando fuera de la tienda. Recé para que mi endeble tienda resistiera si se desataba una tormenta. El resto del día estuve leyendo y durmiendo. Normalmente nunca me pongo enferma, así que me afectó mucho. Cuando Kathy intentó despertarme para que tomara un poco de sopa, yo estaba tan profundamente dormida que ni siquiera me moví, así que me dejó sola para ofrecérmela más tarde. Al día siguiente me sentía mucho mejor, y me moría de hambre por no haber comido mucho los dos días anteriores. Tenía la mochila en la tienda, así que la abrí para buscar los tentempies que había escondido. Me comí una caja entera de barritas de avena antes de salir de la tienda. Cuando salí, la lluvia había amainado, pero todo seguía húmedo. Kathy estaba fuera intentando mantener el fuego encendido. ¿Te sientes mejor? Me preguntó con cara de agotada. Un poco. Creo que podríamos irnos hoy si no vuelve a llover. Miró entre su tienda y yo, preocupada. Se aclaró la garganta y negó con la cabeza. James no se encuentra bien. Creo que se ha resfriado. Veamos cómo está en unas horas. Me sentí mal que mi hermano estuviera enfermo y ahora sufriera lo que yo acababa de padecer. Eso retrasaría nuestra partida, pero no podía hacer nada al respecto. Vi que nos habíamos quedado sin leña y necesitaba tomar aire. Traeré algo de leña, me dará algo que hacer. Lo revisaré en unas horas, y me aseguraré de que coma. Kathy me sonrió agradecida. Por el mal aspecto que tenía me pregunté si también se habría puesto enferma. Me adentré en el bosque, haciendo lo posible por encontrar algo que no estuviera demasiado húmedo para quemarlo. Encontré algunos palos escondidos bajo hojas y troncos que deberían estarlo bastante secos. Yo era de las que se perdían fácilmente, así que tenía que quedarme cerca del campamento. Después de recoger un buen puñado de leña, estaba a punto de regresar, cuando algo que vi con el rabillo del ojo me hizo detenerme. En un arbusto había unas gotas de líquido brillante. Me acerqué para verlo mejor, sin comprender lo que estaba viendo. El sonido de unas arcadas me alejó en dirección al campamento. Olvidando el extraño líquido, regresé para ver cómo estaban mi hermano y Kathy. Cuando llegué, la lluvia había empezado de nuevo y estaba demasiado húmedo para encender el fuego. Kathy estaba pálida y helada hasta los huesos. Deseé que pasara el frío y la humedad para poder irnos. Empecé a preguntarme si debería tomar la camioneta de mis compañeros y buscar ayuda. La fiebre no me había bajado del todo y habíamos estacionado tan lejos. Temía ponerme demasiado enferma si me enfrentaba a la caminata por el bosque. Está todo bien. Pregunté. Guardé la madera, cubriéndola con plástico con la esperanza de que se mantuviera seca. Kathy me miró con expresión preocupada. Antes de que pudiera responder, mi hermano salió de la tienda. Debería haber sido imposible, pero parecía más pálido que Kathy. Su piel casi no tenía color. Decidí entonces que intentaría conseguir ayuda. Teníamos que salir de ese bosque. James, dame tus llaves por favor. Dije tendiéndole la mano para que me diera las llaves de su camioneta. Me miró, como si estuviera hablando otro idioma. Sacudiendo la cabeza, tomó un sorbo de agua de una cantimplora que le tendió Kathy. Parecía muerta de miedo. James parecía, diferente. Era la forma en que se movía y no nos miraba realmente. No. Solo dame otras horas para dormir. Luego nos iremos todos. Nunca debí haber cedido. Lentamente retiré mi mano, tratando de pensar en un argumento. La verdad es que me daba miedo ir sola al bosque. Solo unas horas más. Entonces ni siquiera empacaríamos nuestro equipo. Solo nos iríamos. James tomó la mano de Kathy y volvieron a la tienda. Como no se me ocurría nada más que hacer, volví a la mía para secarme y entrar en calor. Iba a terminar las últimas 100 páginas de un libro para dar tiempo a mi hermano a dormir. Me dormí mientras leía. En un momento tenía un libro en la mano y al otro me estaba despertando en una oscuridad absoluta. Me incorporé, confundida por la hora que era. Poco a poco mis ojos se adaptaron y pude ver un atisbo de luz a través de la tienda. Al volver al frío y húmedo mundo exterior, miré y vi que ardía un fuego muy débil. Mi hermano estaba de pie justo al lado de la luz. Abrí la boca para llamarle, pero algo iba mal. No sabía qué era. El aire estaba tenso y mis músculos empezaron a bloquearse. Al oírme llegar desde mi tienda, mi hermano se volvió para mirarme. Seguía pálido como la muerte. Su rostro era el mismo, pero en ese momento supe que ya no estaba mirando a mi hermano. Dio un paso hacia mí, con un propósito desconocido en su andar. Sólo corrí. Sin ningún plan, corrí hacia el bosque tratando de alejarme de lo que fuera que se convirtiera. Sólo había corrido unos minutos cuando vi la luz de un fuego entre los árboles. Era tenue, pero corrí hacia ella rezando para que alguien me ayudara. No creí que nadie acampara tan cerca de nosotros y lo agradecí. Corrí hacia el claro, pero se me heló la sangre en las venas. No era un campamento nuevo. Era el nuestro. Acababa de dar la vuelta corriendo, aunque estaba segura de haber corrido en línea recta. Mi hermano estaba de pie junto a las brasas moribundas, con la luz anaranjada brillándole en los ojos. Volví a correr. Estaba oscuro y el bosque era un laberinto de árboles. Era comprensible que me diera la vuelta. Unos minutos más de carrera y volví a chocar con nuestro campamento. Presa de un pánico ciego, seguía adelante. No importaba la dirección que tomara, siempre acababa corriendo hacia nuestro campamento. Mi hermano de pie, observándome en silencio intentando escapar y fracasando. Cuando ya no pude correr más, me desplomé jadeando. No entendía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que ya no podía irme. Por favor. Supliqué a la pálida figura. Era demasiado tarde para salvar a mi hermano, pero si quedaba siquiera una pizca de él, nos dejaría marchar a Kathy y a mí. Su rostro se desenfocaba. Por alguna razón, mi cerebro se negaba a ver su verdadero aspecto. Deja que Kathy y yo nos vayamos. Me senté en el frío suelo temblando de miedo. En el fondo sabía que mi hermano no se estaba transformando en algo más allá de mi entendimiento, solamente porque había disparado a un ciervo extraño. Mis sospechas que no podía soportar decir en voz alta fueron confirmadas por él, cuando finalmente habló con voz ronca. No puedo dejarla ir. Después de todo, ella también se comió una parte. Se me hundió el estómago y sentí que iba a vomitar. Matar al ciervo blanco por accidente podía ser perdonado. Pero cortar su cuerpo para devorar su carne no. La cosa que una vez fue mi hermano se abalanzó sobre mí. Me agarró por el cuello mientras yo luchaba desesperada por liberarme. Llegué hasta el fuego moribundo antes de que me detuviera. Su fuerza era mucho mayor que la mía. Patalé y grité intentando apartarle de mí. No podía ver su cara con claridad, pero vi su boca. Dios mío. En lo que se convirtiera era algo que ningún humano debería ver jamás. Se abrió de par en par con incontables dientes brillando a la luz del fuego moribundo. Se había convertido en algo tan retorcido a causa de su pecado imperdonable. Solo me salvé porque, por un breve momento vi una figura blanca detrás de mi hermano instándome a luchar. No tenía nada que perder, así que me acerqué a las brasas cercanas. El miedo me hizo ignorar el dolor de agarrar carbón y ceniza, para lanzárselos a los ojos a la criatura. Lanzó un grito de dolor y me soltó. No perdí tiempo y me detuve al borde del campamento. Observé con horrorizada fascinación, como la cosa que una vez fue mi hermano gritaba y se agitaba. Su cuerpo emitía un crujido repugnante cuando empezó a transformarse de forma humana, en algo completamente distinto. Retorciéndose, con largos y extraños movimientos. No podía soportar la visión. Casi no podía soportar la idea de dejar atrás a Kathy. O ya había perecido, o se estaba convirtiendo en otra cosa dentro de la tienda, y fuera de mi vista. Me sentía atrapada. Sabía que, si me iba, acabaría de nuevo en el campamento. A una distancia considerable, vi una mancha blanca entre los árboles y corrí hacia ella. Mientras corría, oía al monstruo que había dejado atrás gritándome que me quedara. Esta vez, en lugar de dar la vuelta, vi un líquido brillante en el suelo y lo seguí. Gota a gota, seguí avanzando hasta que sentí que los pulmones me iban a estallar y las piernas me ardían. El bosque que me rodeaba empezó a hacerse más claro, hasta que me encontré corriendo justo hacia un estacionamiento cubierto de nieve. Me desplomé de nuevo, sintiéndome débil y con la nieve empapando mi pantalón. No era época de nieve. El estacionamiento estaba justo al lado de la estación de los guardabosques. Cuando salí corriendo agotada, un guarda forestal me vio y salió a ver qué pasaba. No pude mantenerme despierta, hasta que llegó a mí, y me desmayé en el agua nieve. Al final, nunca encontraron a James y Kathy. Encontraron nuestro campamento abandonado hace meses, y nos dieron por muertos. Nunca pude decirles lo que realmente pasó porque ni yo misma lo sé. No siento que todo esto haya sido un sueño, o que mi mente se haya vuelto loca. Estoy segura de que mi hermano es ahora otra cosa ahí fuera, en el bosque. Me pregunto por qué me salvaron. ¿Qué criatura decidió mostrarme la salida correcta? ¿Fue el ciervo blanco porque no me comí parte de él? ¿O quería que viviera para que pudiera contar a los demás lo que había pasado? Sea cual sea la razón, estoy agradecida por mi vida. Si alguna vez vas de casa, asegúrate a que le estás apuntando antes de apretar el disparador, o de lo contrario cometerás un error que cambiará tu vida para siempre.